Hola muy buenas compañeras, gracias por estar aquí en Radio Chíngale, pues aquí estamos con los grandes amigos, el café con la champa. Pues quiero que ustedes comentan desde la cafetería, donde también, bueno es un café de 100 mexicanos, y estamos apoyando siempre los grandes eventos, sobre todo cuando están las hermanas, cuando estamos aquí, le colocamos aquí para continuar con el evento. Entonces, muy bueno. Los invitamos a probar por favor algo diferente. Aquí en Radio Chíngale. Aquí en Radio Chíngale. Gracias amigos por vernos, este gran producto, este gran café, y este gran señor que está con esta gran chica. Muy linda por cierto, un beso por favor a todos los que nos están viendo allá. Gracias y hasta la próxima. Claro, y el nuevo Castelli también que está ahí con nosotros hoy, en este día, en esta gran entrevista. ¿Usted va a probar aquí con los amigos del café? Punta. Thank you. Yeah.